Seguramente usted recuerda que la pasada gestión se ha apoyado de gran manera familias de escasos recursos en todo el territorio nacional mediante diferentes informaciones, denuncias que se ha dado a conocer. Pues estaremos haciendo una evaluación de la gestión 2018, pero también conoceremos cómo se estará trabajando este 2019 y si es que hasta la fecha ya hay algún reporte de familias de escasos recursos que necesiten colaboración, que necesiten un granito de arena. Para ello quiero presentar a Virginia Velasco, directora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, es un gusto que nuevamente esté con nosotros. Antes que nada desearle un feliz 2019. Igualmente para ti, para la aviayala y para toda la familia boliviana que realmente 2019 sea de éxito y mucha bendición. Como decía Jelencita, hemos estado trabajando, tenemos ya políticas diseñadas de estar en toda Bolivia porque necesitamos estar de rincón a rincón, encontrar a las familias más necesitadas, encontrar a los niños que quedaron huérfanos, que quedaron sin papá, sin mamá. Algunas veces los hijos necesitan de nuestro apoyo, necesitan de parte del gobierno y nosotros hemos estado ahí encontrando a las familias que necesitan de nuestro apoyo, tema educación, tema salud, tema vivienda, tema ayuda humanitaria y bueno, hemos llegado, gracias a Dios, a los nueve departamentos. Una evaluación de la gestión 2018, ¿aproximadamente cuántas familias han recibido esta ayuda, esta colaboración? Hemos tenido el 2018, hemos tenido casi como 600, más de 600 familias encontradas en todo el territorio boliviano. Entre ellos estamos hablando, entregadas las sillas de rueda, entrega de ayudas humanitarias, porque no solamente cuando entregas a la familia es una familia estable, es una familia que tiene persona con discapacidad, uno de los hijos, una familia que está mal de salud, familia múltiple, porque tienen varios hijos, niños que no estudian, le hemos incorporado a que estudien, ¿no? Entonces, son varios aspectos y haciendo una énfasis en esto, se ha ido haciendo datos de que son sillas de rueda y ayuda humanitaria. Entonces, en eso hemos abarcado casi más de 600 familias, incluso nosotros como gestión social entregamos equipamiento médico a los centros hospitalarios y hospitales de primer nivel. Entonces, hemos ido trabajando ya de manera coordinada con los municipios, porque son los municipios, la misma comunidad es la que identifica a estas familias de escasos recursos. El municipio es la que identifica a las personas con discapacidad. Y son ellos quienes se contactan con ustedes para que puedan trasladarse hasta este lugar y de esta manera hacer la evaluación y también entregar la ayuda. Así es, el municipio es la que identifica y nosotros ya inmediatamente nos constituimos y ahí ya nosotros entregamos la ayuda humanitaria. Preve evaluación y demás, nosotros no mercantilizamos, nosotros no acostumbramos dar. Desde que encontramos esa familia, nosotros hacemos seguimiento para que esta familia pueda salir adelante con ese impulso de que tenga esa sostenibilidad en la familia. Entonces, las familias salen adelante con ese apoyo, con esa ayuda para que puedan tener la sostenibilidad económica, ¿no? Para que nosotros en este año no estemos entregando de vuelta. Y ellos vayan caminando solos ya. Es un empujón. Así es. ¿Cuáles han sido los departamentos o los lugares en los que se ha registrado mayor cantidad de familias que necesiten de esta colaboración? Este empujoncito para que puedan salir ya adelante toda la familia junta. Claro que sí, lo que hemos identificado más y hemos trabajado bastante con el gobierno autónomo de Chuquisaca, ¿no? Hemos estado en Villa Serrano, hemos estado en Icla, hemos estado en Poroma, que es lejísimos de viaje. Son casi cuatro horas, entonces hemos llegado a comunidades donde nunca han llegado. Entonces, hemos estado en Chuquisaca bastante. En la misma ciudad, ¿no?, de Chuquisaca, como podemos ver las imágenes, ¿no?, que vivían en basurar la familia. Lo hemos trasladado juntamente con un equipo multidisciplinario, entre GACI, Aldeas Infantiles, Ministerio de la Presidencia, la Gobernación desde Unidad de Gestión Social. Entonces, hemos dado una nueva vida. Lo hemos cambiado la vida de esta familia, de lo que vivía, imagínense, en la basura. Después lo hemos trasladado a una vivienda digna. Exacto. Entonces, eso es cambiar la vida totalmente. Entonces, en Sucre hemos trabajado bastante. Nosotros hemos llegado igual a Oruro. Ustedes recordarán que año pasado tuve una desgracia de la explosión y justo las entradas de carnaval. Y esa familia sufrió esta explosión y el niño perdió el ojito. Y el papá quedó amputado a su pie, su pierna. Entonces, imagínense, son personas con discapacidad. Y hemos entregado la muleta, al niño le hemos llevado útiles escolares, hemos llevado ayuda para la familia porque era una familia humilde que vivía aledañas de Oruro. Entonces, estábamos en Oruro también. A otras familias igual le entregamos. Y nos fuimos hasta Riberalta, que tú sabes que es un municipio con bastante población, pero ahí todavía de extrema pobreza. Hay familias que no tienen para alimentarse, no tienen recursos. Entonces, hemos llevado igual. Y hemos encontrado niños que quedaron huérfano. La mamá falleció por un accidente de tránsito. Y bueno, el papá muy joven quedó con sus tres hijos, chiquititos, desde seis meses. Entonces, el último chiquito. Entonces, a esa familia hemos estado ayudando en Trinidad, en Riberalta también. Después hemos estado en Santa Cruz, con caso del niño que ha sido extirpado, es riñón sano. Sebastián. También hemos estado por instrucciones de nuestro presidente Evo Morales. Hemos llegado igual ahí a entregar una pequeña ayuda humanitaria con mucho cariño. Yo sé que no es mucho, pero es un granito de arena que lo damos. Y como siempre hemos trabajado de manera integral, es vivienda, ayuda humanitaria, tema de salud. Y eso ya es integral, estamos solucionando su vida. Entonces, hemos estado en Santa Cruz, bastante en La Paz y El Alto. Hemos llegado a Puerto Pérez, hemos estado en Pucarán y hemos estado ahora, mañana viajo a Patacamaya. Hemos estado en Humala, hemos estado en Santiago de Machaca, Jesús de Machaca, que son fronterizos que nunca llegan. Pero nosotros hemos estado en diferentes municipios de nuestro país y encontrando a estas familias que realmente nos necesitan. Los hacemos con cariño porque sufren las mujeres, sufren nuestros niños, sufren nuestros adultos mayores y desde luego las personas con discapacidad. No, además que es un trabajo gratificante, ¿no? Se devuelve todo, toda esta ayuda, toda esta labor que se viene realizando al poder ver la sonrisa de la familia, de los niños que están estudiando nuevamente, que tienen tal vez un juguete, ¿no? Ahora, en esta Navidad, quienes también recibieron juguetitos y están disfrutando de la niñez. Sin embargo, muchas veces parte el corazón también ver la situación en la que están viviendo. Pero gracias a esta colaboración, a este empujón, pueden salir adelante, los padres de familia sacar adelante también a los niños. Esta gestión, este 2019, ¿se estará trabajando de la misma manera que el 2018 hasta el momento que estamos ya a mitad de enero? ¿Se tiene el reporte tal vez de alguna familia que necesite esta colaboración, esta ayuda? Claro que sí. La política diseñada desde gestión social es reducir la extrema pobreza. Y ya hemos entregado, anterior lunes, ano martes, no, jueves, hemos entregado ya a la familia de la señora Rosa, que vive a finales de Achumani, del Departamento de la Paz, que tiene ella doce hijos. Doce hijos, imagínense. Doce. Doce hijos, ¿no? Doce hijos. Y la mala suerte y la desgracia que pasó es muy triste. Y la hermana menor falleció, mi tocaya Virginia también se llama, que en paz descanse, murió con cáncer. Qué pena. Y dejó los cinco niños huérfanos. Y la hermana mayor ahora lo está cuidando a los cinco hijos más, imagínate, que tengas doce, más cinco sumales. Entonces, esta hermana es muy valiente, la hermana Rosita, están ayudando bastante. El papá de los chiquitos huérfanos ahora vive con otra pareja en Brasil. No se hace cargo de la familia. No se hace cargo de la familia. Y ahora son diecisiete niños. Así es, ¿no? Imagínense. Más bien doña Rosita ya tiene sus hijos mayores, y ya dos ya están haciendo su hogar independiente. Y con el resto se queda, y con sus cinco niños más. Entonces, ya esta familia ya hemos empezado a entregar su ayuda humanitaria. Hemos empezado a entregar una lavadora, tele, enseres, mesas, electrodomésticos, alimento bastante, juguetes para los niños, mochilas, útiles escolares, porque ya mañana pasado empiezan las clases. Entonces, hemos empezado ya con un caso. Mañana me estoy yendo a Patacamaya, igual unos chicos huérfanos que quedaron de mamá, ¿no? Y el papá, obviamente, está con un proceso. Entonces, ya nos vamos a Patacamaya. Y justamente el día lunes se entregó a un padre en la ciudad del Alto, que hemos identificado que él es papá solo, la mujer abandonó, ¿no? Entonces, él está con sus dos huahuitas, y hemos hecho una evaluación que necesita de nuestro apoyo y será entregado en la ciudad del Alto. Y así ya tenemos una agenda larga en diferentes departamentos, ¿no? Tenemos en Chuquisaca, tenemos en La Paz, en provincias que hay que viajar seis horas de viaje, al lado del norte de La Paz vamos a viajar, entraremos por Sorata, por ahí adentro, y estaremos con las familias. Y tenemos ya agendadas para Santa Cruz, porque también nos han reportado de que hay familias que están viviendo en extrema pobreza. Entonces, ya tenemos agendadas tema ayuda humanitaria, tenemos agendadas entrega de sillas de rueda en Trinidad, tenemos agendadas sillas de rueda para personas con discapacidad de Potosí, tenemos para Chuquisaca, y tenemos entrega de equipamiento médico para municipio de Mojocoya, ¿no? Tenemos entrega de equipamiento para el municipio de Gairoma. Entonces, ya tenemos una agenda ya diseñada durante lo que es este enero, febrero, marzo, ya ir avanzando. Y es más, tenemos entrega de camillas y sillas de rueda a los hospitales, hospital de clínica, hospital de la mujer, en el alto vamos a entregar hospital holandés, Oruro, vamos a entregar, ya hemos entregado Chuquisaca, hemos entregado Cochabamba, y nos falta entregar Pando, Beni, Santa Cruz, ya hemos entregado. Entonces, tenemos mucha agenda ya, mucho trabajo, y lo que queremos siempre es cambiar la vida a las familias más necesitadas. Queremos dar otra oportunidad de alegría, de lo que estaban en triste, ahora ya están alegres. Entonces, queremos dar un cambio para las familias también. Hay familias que realmente tienen miedo, tienen miedo, no quieren salir... Al cambio, al cambio. Lo que dicen es que la gente me va a decir que soy floja, que no sé trabajar, que... y demás, ¿no? Entonces, tiene ese miedo. Y lo que yo pido a la población, usted que me está viendo, un hermano, una hermana que no está viendo, si tu vecino, o tu alguien que está viviendo ahí, de extrema pobreza, denos reporte, vengan al Ministerio de la Presidencia, Unidad de Apoyo a la Gestión, que está ubicado en la avenida Arce, en el número 2335, donde nosotros vamos a poder atender a esta familia. Necesita su apoyo de ti, necesita el apoyo de todos y todas, y ahí nosotros le podemos llevar el granito de arena, cambiar su vida de este niño, y a veces ver esa alegría, cuando le das una chompita, le das sus útiles a escolar, le das sus mochilitas, la felicidad que lo ves a la guagua. Es muy satisfactorio. Más antes, cuando le besito, le digo, vámonos conmigo, le digo, vámonos, me dice, vámonos contigo. Y cuando ya llevamos su regalito y demás, su comidita que va a tener todo, ya no quiere venirse conmigo. Me dice, no, me voy a quedarme, me dice, ¿no? Y esa es la alegría que lo ves a las guaguas y a la hermana y el hermano que se siente protegida también de nosotros. Ayuda, pequeñita, le llevamos, pero es una alegría. Realmente nosotros ya con ellos a veces lloramos, a veces también estamos en los momentos de alegría. Entonces es una felicidad. Realmente nosotros sentimos satisfechos también de llegar a ese hogar, a esa familia. Y ya no llora, ya es una alegría. Entonces para nosotros es satisfactorio de seguir trabajando, de seguir ayudando a esas familias. Y veo también cómo se emociona ahora tan solo con contarlo. Debe ser mucho más gratificante estar ahí, ese momento y poder ver el cambio que está recibiendo esa familia. Una última consulta, por favor. Gracias a todo este trabajo, este procedimiento, el seguimiento también que se está haciendo para poder detectar a familias de escasos recursos, cambiarles la vida, ese empujoncito, que tengan una mejor vida. No solamente los padres de familia, también los niños, que son quienes más necesitan. Están apenas creciendo. ¿Cuánto se ha logrado reducir la extrema pobreza? ¿Se tendría un dato, un aproximado tal vez? Mire, haciendo un énfasis de lo que era antes, ¿no? Porque ha sido destacado también por otros países el trabajo que se hace en Bolivia. Exacto, mira, de los 37% de extrema pobreza que tuvimos en Bolivia, ahora hemos reducido al 17%. Es una cantidad considerable. Exactamente. Ahora sí que vamos a ir reduciendo, los objetivos es llegar a cero extrema pobreza en Bolivia. Entonces, trabajando de manera integral con diferentes instituciones, municipios, gobernaciones, la misma comunidad, la misma ciudadanía de la población, tenemos que ayudarnos. El AIN es hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Y eso es una ayuda que siempre aportamos con un granito de arena, porque somos familia, somos de la misma sangre, somos del mismo sentir. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre apoyarnos y llegar a las familias más necesitadas. Bolivia hoy es una nueva imagen, Bolivia ha dado pasos grandes, Bolivia tiene una riqueza inmensa, Bolivia ha dignificado, tenemos esa identidad propia. Ya no vemos en las provincias, tienen mesriego, ya tienen sus sembradillos, ya no dicen mi animalito va a morir de hambre, ya no dicen mi papá que he sembrado no va a tener fruto. Entonces, ellos con mesriego hasta ya hay producción, ya hay papa nueva, haba, todo hay. Entonces, eso nos muestra el cambio que se ha dado para nuestras hermanas, hermanos. Antes, uno cuando estaba en el campo, no tenía ese apoyo, no tenía ese apoyo. Si, digamos, la granizada lo sacaba el sembradillo, tenías que aguantarte nomás. Se perdió y se perdió. Se perdió toda la producción. Pero ahora, cuando la granizada cae en una comunidad, en una provincia, en un departamento, inmediatamente desde el gobierno ya se está dando nueva semilla, se está ayudando ya para que pueda haber nueva producción. Hay formas, maneras de ayudar. Entonces, eso a nosotros nos cuenta. Pero hay familias siempre que necesitan, porque no tienen ingresos propios, hay que incentivar, hay que dar un mensaje de que no es un fin, tienes todavía que llevar adelante. Entonces, nos damos nosotros un trabajo de incentivar también a las familias y con eso salen adelante. Entonces, por eso es que nosotros nos sentimos felices también de que hemos reducido la extrema pobreza. Y ha sido destacado también por organismos internacionales y por otros países, las políticas que se han estado aplicando, el trabajo que se ha estado realizando en estos últimos años y los buenos resultados. Son resultados positivos los que hemos conocido y esta gestión sabemos que vamos a continuar trabajando, que va a seguir reduciendo este importante número y sin duda recibiendo esta ayuda, esta colaboración. Cada una de las familias de todo el país como se ha estado trabajando. Le quiero agradecer, muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos esté acompañando. La felicito también por esta linda labor que viene realizando y hay que tener el corazón fuerte, hay que ser fuerte. Hay diferentes casos, pero de todos modos lo que se busca es mejorar la vida de cada una de estas familias. Muchísimas gracias y que sea un buen 2019. Igualmente, muchas gracias, a veces es triste ver, pero la alegría de cambiar esa familia es totalmente exitoso. Muchísimas gracias, mil bendiciones al canal y sigan adelante siempre con este programa solidario. Y hasta una próxima oportunidad. Bien, hemos conversado acerca de la ayuda humanitaria que está recibiendo cada una de las familias en todo el territorio nacional, una evaluación de la gestión 2018 y cómo se estará trabajando esta gestión 2019 junto a Virginia Velasco, directora de quienes está brindando ayuda durante esta gestión a todas aquellas familias que realmente necesitan esta colaboración con un granito de arena.